La pasión letal no va a matarnos Puedo confiar, ya ves, nos encontramos Tú y yo, los dos, tocando el cielo El amor, sin control, es tan perfecto Ataría por ti, si por ti, sabes que eso es así No importa donde quieras, escárgarlo Si verás que te protejo, por eso Y todo esto lo hago por ti Si me lo pides, y yo disparo Es lo que quieres, no Todo esto lo hago por ti Si me lo pides, y yo disparo Y sabes que yo, que yo, que yo soy tu tipo Y este amor, letal, es infinito Estás, estén, todo lo hago por ti Ataría por ti, si por ti Sabes que eso es así No importa donde quieras, escárgarlo Si verás que te protejo, por eso Y todo esto lo hago por ti Si me lo pides, y yo disparo Es lo que quieres, no Y todo esto lo hago por ti Y todo esto lo hago por ti Solo tú me tendrás y lo siento Y ahora te quiero y voy yendo Tengo amor, tengo fe, tengo todo Te protegeré siempre Cuidar este presente Y es por ti Y todo esto lo hago por ti Si me lo pides Y yo disparo Es lo que quieres, no Y todo esto lo hago por ti Si me lo pides, y yo disparo Es lo que quieres, no Y todo esto lo hago por ti Y todo esto lo hago por ti ¡Suscríbete al canal!